Primeramente, ¿cuál es la discapacidad motora que tú tienes? Bueno, yo en realidad tuve un accidente de motocicleta y estoy en un proceso de rehabilitación y eso. Y nada, estamos aquí luchando y actualmente conocemos al señor Carlos Morales Villegas y ha sido una persona que le hemos tomado mucho aprecio porque se ha hecho una buena amistad y una buena relación porque él ha visto más allá de las limitaciones físicas la esencia del ser humano y no lo que se pueda proyectar sobre lo que uno sea como uno se vea y las limitaciones físicas que uno tenga. Actualmente fujo como enlace y también soy diseñador gráfico de Amazon RD. Keiter es una persona que es muy importante para mí porque Keiter y nosotros hicimos un concurso buscando diseñadores gráficos para todo el evento que nosotros tenemos. y él fue el ganador del primer lugar y cuando yo fui a que mandé para que le entregaran el premio después que yo lo vi personalmente me llenó más de satisfacción porque Keiter, que como ustedes lo pueden ver él está en la pasola, él es una persona discapacitada pero la persona discapacitada verdaderamente necesitan también oportunidades y él tiene bastante capacidad en su mente y en su cerebro y hay que darle oportunidades a la persona para que se desarrollen y él es la mano derecha mía aquí. En esta parte yo quiero que tú me cuentes tu historia ¿Cómo fue tu historia? ¿Qué tan duro ha sido tu vida hasta llegar a este momento en el que tú ya estás realizando una labor que te sientes que tú contribuyes a la sociedad y a todo? Bueno, en realidad ha sido un proceso muy tedioso y muy intenso porque obviamente esto no es nada fácil para cualquier ser humano asimilado y partir de la posición que la vida te puso para tú salir adelante y abrirte el camino hay que tener mucha fuerza y voluntad y mucho ánimo y un buen espíritu pero yo creo que Dios sabe cómo hacer su cosa y de dónde saca el valor para darle a cada ser humano y nada, la historia mía bueno, ha sido muy... muy medio complicada básicamente yo tuve un accidente en una motora grande duré un año y seis meses hospitalizado ¿Eso fue en qué año? ya yo tengo como ocho años en eso bueno, aquí los médicos ni siquiera querían no contaban con mucha esperanza de vida y fueron unos doctores cubanos que vinieron a operarme y eso y nada, ha sido un proceso terapia, terapia, operaciones y cosas pero ya estamos un poco más no estamos en el mismo punto de donde empezamos ¿Tu familia cómo te ha apoyado? No, la familia lo es todo en realidad y públicamente que casi no acostumbro a hacer esto quiero aprovechar el medio y la oportunidad para agradecer a mi madre que ha sido mi todo porque sin ella yo hoy no estaría aquí porque ha sido la que me ha apoyado de primera mano y ha ido con mi situación apoyándome en todo en todas mis locuras, en todo nunca me ponen un perro mi familia entera, mis hermanas todo lo que se me ocurre siempre me apoyan y confían en la esencia de hoy ¿Cuándo llega este apoyo de Carlos y de este evento? Bueno, en realidad eso fue algo fortuito porque se abrió un concurso de diseño gráfico yo soy diseñador gráfico también estudié pintura, dibujo marcar, desarrollé proyectos bueno, ese tipo de cosas que tienen que ver con el arte pero en esta área fue un concurso yo lo hice así a última hora mi arte y lo solté pero nunca pensaba, ni siquiera entendía la magnitud del proyecto simplemente lo hice para el concursal y dio al traste que fui el primer lugar y ahí en adelante se me hizo la premiación el trofeo, el premio líquido también hubo y el apoyo en ciertas áreas y de ahí en adelante cuando el señor Carlos Morales vino al país que me conoció se creó una buena relación porque tuvimos muchas ideas en común y como él es un genio y es creativo y le gusta el arte hicimos como un punch ¿entiendes? entonces lo aprecio mucho ¿Cómo te ayuda a ti este vehículo al que tú te transportas? que yo veo que tú bueno, en realidad esto esto fue un invento investigando en internet y cosas porque no quería quedarme como el típico persona que tiene incapacidad en depresión en mi habitación no, yo me olvidé de todo y dije, bueno, busqué los medios y investigando en internet y cosas vi este tipo de vehículos y dije, pero acá yo con eso yo creo que pudiera moverme y así me abre puertas porque no me quedo ¿Cuáles facilidades? ¿Cuáles comodidades tú tienes con él? no, eso es una pasola normal solamente que tiene tres gomas es como un tribuir para que así yo no tengo que estar haciendo mucha fuerza de estarme parando y semáforo o sea, ¿me entiendes? y ha sido muy práctica en realidad y lo importante es que yo le mando un mensaje a todas esas personas que están pasando un proceso similar o peor o quizás más aliviano gracias a Dios de ustedes depende de sacar eso de adentro en vez de ser psicólogos de terapia ocupacional ustedes mismos cojan ánimo y ustedes mismos decen su propia y crean en ustedes y aunque tengan todo en contra y poco a favor los que tienen que salir adelante y luchar con todo y si no eres bueno en un área sigue indagando investigando probando pruebas, errores hasta que tú encuentres en que tú seas bueno y cuando dé con lo que tú eres bueno y lo que tú crees que tiene potencial explótalo cultívalo y desarrollalo que muchas puertas se te cierran pero las pocas que se te abran con una sola puerta que te abra con esa sola tú puedes salir al camino si te lo dispones pero no te quedes en tu casa en depresión y no te creas vive en tu burbuja no te lleves de la gente de los prejuicios de la sociedad que pone mucha traba yo sé que es difícil la accesibilidad en muchos lugares y es un hay que tener mucha fuerza para uno poder salir y coger ánimo y moverse porque uno mal pasa mucho en la calle porque el sistema no vino hecho para personas que sean disfuncionales en cierto sentido el mundo para gente que esté en plena salud pero esto hay que vivirlo desde la óptica que Dios te puso y en el momento y el lugar donde yo te puso y de ahí partí y salí adelante este mensaje es traitorio gracias hermano te felicito y gracias por esa actitud de vida seguimos con Gente RD la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd.com la página de espectáculo